I'm so glad that I ain't no fool no more I'm so glad that I ain't no fool no more Dios sigue estando como un tren, eh? Coyote Bueno, no digo tan, tan como un tren, está bien Mola, normal Bueno, ya la has visto, no la sigas mirando ¿Te acuerdas de esa historia de la Biblia? Te vas a convertir en estatua de sal ¿Qué? Es una historia de la Biblia, léetela Así que se acabó, finito, caput, eh? Venga chicos, vámonos Eh, no habíamos venido champán Invitación del señor Dinardo ¿Quién es el señor Dinardo? El número uno de este hotel ¿Os dais cuenta? Pasaron de un piojo a un salado Oiga amigo, diga a la señorita Anderson que nos gustaría invitarla a una copa de champán Eh, Charlie, ¿qué hace? Cuando termine el show Lo siento señor, la señorita Anderson no bebe con los clientes Eh, eh, este no es un cliente, es Charlie Pearl, sus dos ex maridos, ¿entiende? Lo siento, orden del señor Dinardo Se ha liado con Cus Debí imaginarlo, estos zampones baratos de Las Vegas siempre fueron su estilo Bueno, ¿qué más te da, Charlie? Esta chica es de segunda división Tuvo una oportunidad en primera y no supo darle a la pelota Tiene razón Vámonos de aquí Inteligente La cara se le está poniendo inflada, ¿no crees? Por mi madre que te lo iba a decir, pero, eh, no me atrevió Y se le han puesto unos giros en las caderas, ¿te has fijado? Dentro de dos años no cabe en un ascensor Es cierto, yo creí que...